El Romantic Piri y Piri Rosales con sentimiento Y conquistando corazones Rigo y Pedro Méndez Sonido Twist Sonido Mr. Robo de Gabriel Victoria Y los lupitos del sabor en Queens, Nueva York Con el coco Solo cierra los ojos Solo toma mis manos Y de mí, solo cosas bonitas Cosas, el infamoso Scrappy Y los infamosos del barrio Y tócale Oscar Tiros Cumbia Latina Cumbia Con el coco Cumbia Y con el coco Cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!